Bueno, bienvenidos a un vídeo de Fórmula 1 2015, sí, habéis oído bien, Fórmula 1 2015, gameplay en Singapur con Hamilton Lo primero que os tengo que decir es que no os fiéis mucho de los gráficos que veáis en este vídeo Ya que, bueno, como veis en el cartelito que pone arriba, el juego todavía está en progreso Pero bueno, sí que vamos a intentar comentar, pues las, mira, aquí se van los dos, los dos Mercedes van a la mierda, a la primera curva Bueno, pues las diferencias que podemos ver a simple vista, ¿no? entre otros Fórmulas 1 Bueno, esto es una especie de gameplay que le dieron a una, bueno, a una persona que no tengo ni puta idea de quién es Le hice una especie de entrevista, imagino que sería algún desarrollador del juego o algo Y bueno, lo que podemos apreciar a simple vista es que los reflejos están super currados O sea, como estáis viendo en el suelo, el reflejo de las luces de los edificios está, o sea, para mí, espectacular O sea, es increíble lo bien que se ve, y eso que todavía están, el juego está en progreso, todavía están trabajando en ello Recordad que sale el 12 de julio, si no me equivoco Y bueno, aquí veis, están jugando en PC, el tipo este es el que está jugando, que no es muy bueno Y el otro es el entrevistador He cortado las partes en las que solo sale, bueno, primeros planos de sus caras Así que si veis algún pequeño salto en el vídeo, pues es por eso Las partes en las que salen ellos hablando, pero se ve la pantalla del juego, pues lo he dejado Porque, bueno, aunque se vean pequeños, por lo menos podéis ver más o menos por dónde va Y bueno, en fin, es un vídeo, bueno, no muy largo, pero es lo que hay de momento Como veis, la cámara es nueva, bueno, es nueva entre comillas La han centrado un poquito más hacia delante, ya que antes no se veía tanto la parte del casco de los pilotos Y sí que se veía más el volante Bueno, una cosa que no me acaba de convencer, o por lo menos por lo que se ve en el vídeo Es que la saturación del volante es muy rápida O sea, para que me entendáis, fijaros, cuando gira el volante es como si el volante no pesara absolutamente nada Como si fuera de papel, o sea, lo gira completamente en un segundo Es como si, ya os digo, no tuviera ninguna resistencia a la hora de girar el volante Imagino que eso se podrá cambiar en los ajustes Y bueno, pues lo que se ve aquí, los reflejos brutales La iluminación también ha cambiado mucho Acordaos que, por ejemplo, en otros Formula 1 Llegabas aquí a Singapur y la pista parecía completamente blanca, ¿no? Era como una iluminación muy, muy falsa Pero aquí, bueno, aquí por lo menos en lluvia, ya os digo Parece así como más oscuro Y los reflejos es algo que en este vídeo se aprecia muy bien Y bueno, el vídeo se está acabando ya, ya os digo, no es muy largo Subir a otro vídeo con, bueno, analizando el trailer y las máquinas que han salido hasta ahora Y nada, nos vemos en el próximo vídeo con más